Vamos a dar gracias a Dios en lo que está intentado, porque se despierta. Vamos a dar gracias a Dios en esta manera especial esta noche, bendiciendo a los hermanos como tantos locales y los que están en el trabajo. Dolor y adiós, así es, en el nombre de Jesús. También bendiciendo a todos los vecinos que están ahí, y otro cocinando, otro bañándose, pero su oído atento a la palabra. Gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta preciosa noche, gloria a Dios, doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que Él es el único Dios Todopoderoso. Padre Dios, levantemos nuestras manos y damos gracias al Todopoderoso. Padre Dios, te doy gracias en esta preciosa noche. Venimos por todos los hermanos internacionales como tantos nacionales, pidiéndote a ti, Dios, que Panamá sea bendecido bajo tus poderosas manos, bajo tus cubiertas, bajo tus alas, bajo tu confianza, Dios. Oramos por la provincia de Chiriquí, Peraguas, Los Santos, Herrera, Boca del Toro, Colón, Darío y toda la provincia, Dios. Oramos por todos los distritos de cada provincia, y también oramos por cada corregimiento, Dios, y cada sector, en cada comunidades, cada casa que te pertenece a ti, Dios, en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Yo vengo delante de tu presencia, oh Padre eterno, Dios bueno. Dios, adoramos a ti, oh Rey soberanos, venimos a ti, oh Dios, que tú eres el único que hable por medio de este siervo humilde. Me unío bajo tu poderosa mano, Dios, echándonos la ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Te doy gracias, Espíritu Santo, gracias por llevarme, gracias por traerme. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, Dios, la única persona en quien deposito mi confianza, Dios. La única persona es mi caminar, la única persona que camina conmigo día y noche. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en esta prestigiosa noche, Dios, venimos a ti, oh Dios, que tú eres el único que camina sobre este, este fad de este lugar. Que cada paso sea de bendiciones para cada uno de los que escuchan. su palabra. Aquello que escucha Dios y el que sea, de lo que viene mañana, Dios. A pesar de que en este momento ellos, ellos están decidiendo otras decisiones, pero más, la, la palabra dice Dios. Dios, el pensamiento, vuestro pensamiento, no son mis pensamientos. Ah, ah, así va, ah, ya. Cuando tú dices eso, Dios, porque hay promesas, hay propósitos, que está de cumplir pronto. por eso estoy aquí, Dios, en esta manera especial, en el nombre de Jesús. Venimos ahora en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a la sierva, en el nombre de Jesús, de la hermana Edith, en el nombre, la intercesión de esta noche, para empezar el, el culto de la enseñanza, esta noche, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios, mi alma te alaba, Señor, Espíritu Santo, gracias, a ti sea la gloria, y a ti sea la honra, el propósito por siempre, aleluya. Gloria, gloria, gloria a ti, para siempre, tu alabanza, Dios. Ayúdanos para alabarte, y glorificar tu santo nombre. Que toda nuestra adoración, sea para ti, Dios. Nuestra vocación, sea para ti. Nuestra intercesión, Dios. Nuestro pensar, nuestro hablar, que sea solo para ti. Ah, mi alma te adora, Señor. Por eso estoy aquí, Señor, buscando ese propósito, para todos los hermanos, internacionales, como tanto nacionales. Amén. Amén. Señor, te vengo presentando a Dios, oh Padre de la gloria de esta noche, Señor, este culto, Señor, te lo pongo en tus manos, Padre mío, porque tu palabra a mí me dice, Señor, donde que hay uno, dos, tres, congregado en tu nombre, Señor, ahí tú está, Padre, oh, soy tu santa, Señor, paseate, Padre, en esta manera especial, Padre mío, que seas tú, Señor, hablando al corazón de las personas que te escuchan, Señor, Padre mío, que seas tú, Señor, motivando, Señor, poniéndole esa inquietud a la gente, Padre celestial, que te escuche, mi Dios, oh, Espíritu Santo, Señor, venimos limpiando, Señor, con tu poder, Señor, todo espíritu de mal que quiera venir con tu iglesia, Padre mío, oh, Espíritu Santo, Señor, te lo presento en tus manos, Padre, porque tú vas como poderoso gigante, Padre, peleando por nosotros, Padre, más vosotros estéis tranquilos, tú dices, mi Dios, oh, Señor, estoy confiado, Señor, yo sé que tú vas delante de nosotros, Padre mío, oh, Santo, gracias, Señor Jesús, gracias por el día que tú nos regalas para reír, para hablar, para estar contento, Padre, gracias por la salud, mi Dios, gracias por el pan diario que tú nos regalas, Espíritu Santo, gracias, Señor, por las fuerzas que tú nos das para movernos para todos lados, Padre, oh, Señor, gracias, te amo, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, Señor, la honra y la gloria es tuyo, Padre, adecido a los padres de la gloria, del Espíritu que vuela de noche, Señor, que seas tú, Señor, limpiando los aires, Padre mío, limpiando los aires para que esta adoración llegue, Señor, a tu presencia, Padre, como inciencio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre poderoso, bendiga a todos los hermanos, Señor, que estén bien, Señor, oh, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, Señor, esa persona, mi Dios, oh, Señor, que sus mentes, Señor, se vuelva, Señor, en paz, Padre mío, en su corazón, esté en paz, Padre, en la gloria, ayúdanos, Señor, ser humilde, ayúdanos, ser humilde, Dios, así es, Padre, porque no acaba hasta el último día de nuestra vida, Padre mío, te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado, te pedimos, Señor, perdón, mi Dios, oh, Padre mío, por todo, Señor, lo que hacemos, Dios, perdón, no, Espíritu Santo, Santo, es para siempre, Señor, limpia, Padre de la gloria, con tu sangre preciosa, mi Dios, te rogamos, Espíritu Santo, que me ayude, Señor, a seguir adelante, batallando, oh, que el mundo diga lo que diga, pero está no confiado, Señor, mi Padre mío, oh, porque tú me dices, Señor, echa mano a la vida eterna, oh, Espíritu Santo, que mucho no entiende, Padre, pero Señor, tú te ola la obediencia, traelo con ese lazo de amor, Padre, mi Dios, porque tú eres el único, Padre, tú eres la vida y la verdad, Padre, tú eres el camino, Padre, Dios, oh, mi Dios, te lo amo, te lo amo, te lo amo, te lo amo, Padre, oh, Señor, porque estás en Madrid, no lo vemos, Señor, pero te sentimos nuestro corazón, Padre, nuestro corazón, Señor, si sabe lo que dice el Padre, pero Señor, el mundo no lo ve, oh, Señor, ten piedad en misericordia, mi Dios, ten piedad en misericordia, cuántas palabras, Señor, salen de nuestra lengua, Señor, que ofende a muchas personas, pero Señor, ayúdanos, Señor, a corregirnos, mi Dios, ten piedad en misericordia, Señor, oh, mi Dios, te alabamos, te adoramos, Padre, oh, tu santo, Señor, te doy gracias, Padre, por todo, Señor, lo que tú has puesto en mi mano, Padre, porque yo no soy digno de estar en este lugar, por eso, ahora, oh, tu santo, Señor, oh, por tu alma, este privilegio de estar aquí, Padre, oh, Señor, gracias, Jesús, gracias, Señor, en todo momento, Señor, te doy la gracia, Padre mío, oh, mi Dios, por eso, el único Señor, que no da la punta de eso de mirarnos más allá, Padre, oh, Señor, los días pasan, los días pasan, Señor, y el mal siempre, Señor, está ahí presente, pero, Señor, como tú nos amas, Señor, y tú nos guardas, como tú dices, Señor, tú hagas lo que te amo, Padre mío, oh, Espíritu Santo, gracias, Jesús, gracias, Señor, que solo tú, mi Dios, a ti te damos la honra y la gloria, Señor, todas las palabras que vas a ir a la boca, Señor, del hermano, Señor, que tú ha puesto en este lugar, Padre, que empiece, Señor, penetrar en cada corazón, Padre mío, y que abrante, Señor, prepara ese corazón para que reciba, Padre, la gloria, en el nombre del Padre, de Dios, Santo, Señor, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya, muy bien, mi alma le adora al Rey del Rey y al Señor del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, en este prestigioso momento vamos a tomar, a retomar, a hacer una enviación para cada uno de los hermanos, como los que están conectados y los que no están conectados, ellos se darán, les darán cuenta de lo que está sucediendo en este prestigioso momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, quiero que nosotros retomemos la Biblia para empezar a trabajar en esta noche. Solamente quiero ensayar, como dije, el tema de esta noche, el creyente es el aposento altos. Cuando el creyente, la Biblia dice que Jesús dijo, sobre esta, sobre esta piedra edificará mi iglesia. Y Pablo dice que sobre encima de los edificios, de cada edificio, el siervo tiene que reedificar cada cimiento que está ahí. Pero el cimiento no se puede seguir avanzando con un hojaracas, ni con otra cosa que no sea el cimiento, la estructura en realidad que dejó el Señor Jesús y los demás apóstoles que le siguieron al Señor. Por eso quiero contocar esta noche en el nombre de Jesús. Los creyentes, los creyentes en realidad, que tenemos que ser, reedificar el cimiento que está, que quedó de los apóstoles, ahora nosotros somos de los que reedificamos. Gloria a Dios, ¿saben por qué reedificamos? Pero hay una persona que, hay un arquitecto, hay unos albañiles imitadores, que trata de, que trata de reedificar, pero lo reedifica con hojaracas secas. Y la Biblia dice que la hojaraca seca no coincide con los fundamentos que está estructurado ya. Gloria a Dios. Por eso la Biblia dice que todo lo que, la obra que tú hagas, pasará en el fuego. Cada obra que nosotros hagamos en el Señor, tiene que pasar por el fuego. Y esa obra, tiene que, si pasa en el fuego, entonces es la obra que Dios necesita. Y si es la obra que tienen, que son de hojaraca, entonces se quemarán, y no puede ser un cimiento en realidad que Dios quiere. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora, ¿por qué traigo los, el creyente debe ser un, eh, el aposento alto? Es que ningún creyente en Cristo Jesús, debe estar debajo de las tierras. Me preguntará usted, pastor, ¿por qué un creyente no puede debajo de estar? Todos morimos juntos, igual, que todo muere igual, que todo va bajo la tierra. La Biblia dice que los creyentes están sobre, encima del sobrenatural. Cuando usted es creyente verdadero en Cristo, Jesús te eleva a sobrenatural. ¡Oh, gloria a Dios! Es que ningún cristiano verdadero que está agarrado en Cristo Jesús, el diablo lo puede sorprender. Dios mío, Dios mío. Por eso que cuando, por eso que el aposento, a donde estaba ubicado, los 120, nadie podía entrar en ese lugar, porque estaba seguro. ¡Ay, ay, 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 ay! Nadie podía entrar ahí, por eso que ellos estaban ubicados, los 120 estaban ubicados en los aposentos altos, y en los aposentos altos sucede el de repente. ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso que ningún creyente puede estar en la tierra. El creyente que está en la tierra no sabe lo que se llama sobrenatural. A su nombre. ¡Gloria! Vamos a empezar en el libro de San Marcos, capítulo 6. Y todo aquello que tienes la Biblia en las manos. ¡Gloria a Dios! Mi alma te alaba, Señor. Que toda la palabra, Dios, sea beneficios y la salud de cada uno de nosotros para estar delante de tu presencia. ¡Gloria a Dios! San Mateo, capítulo 6, versos 6, dice así. Y estaba asombrado de la incredulidad. ¡Gloria a Dios! De la incredulidad de ellos mismos. Y recorría la aldea alrededor, dígalo conmigo, enseñabas. ¡Enseñaba! Dígalo conmigo, enseñabas. ¡Enseñaba! ¡Gloria a Dios! Un arquitecto que va a hacer una fundación, el arquitecto tiene que saber qué es lo que va, cómo va a construir un edificio. Y la Biblia dice que Jesús enseña en este momento. Él recorría en toda la aldea enseñando. Dígalo conmigo, enseñándos. ¡Enseñando! Y en este momento, la palabra de nuestro Señor Jesucristo está delante de nosotros para que nosotros seamos enseñados, para que nosotros seamos uno de los albañiles y realidad que construyamos ese edificio como Él quiere. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ningún aposento, ningún edificio que sea construido que no sea por un arquitecto experto. por eso que Jesús es capaz de enseñar a nosotros cómo construirnos sobre fundar sobre el edificio que está de los apóstoles, tanto de Él y de los apóstoles, para que nosotros seamos útiles para su agrado. ¡Aleluya! Quiero decir, y en ese edificio ustedes pueden ver en cada, en cinta costera, en costa del este, el que no tiene plata no vive en esa casa. Haz un hombre. ¡Gloria! El que no tiene plata no vive en esa casa. Casa de lujo, casa de plata. Y el que vive en esa casa son gente de que manejan dineros a su nombre. Le quiero decir algo que muchas veces nosotros como cristianos o como creyentes, seguidores en Cristo Jesús, nos devaloramos a nosotros mismos porque en Cristo no podemos entender que somos millonarios. somos hijos de un rey, somos hijos de, 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 de gran, de gran hombre que dijo, mía esa es la plata, mía esa es el oro. ¡Gloria a Dios! Nosotros no entendemos eso, por eso que los que viven en, 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 en costa del este, en 45, 60, 70, pisos arriba, es porque ellos tienen plata, tienen recursos, y los que viven en Cristo Jesús son ricos en Cristo Jesús, son los que tienen que vivir en un aposento alto, no puede vivir acá abajo, lo que vive acá abajo es porque no conoce a Cristo todavía. Por eso quiero, quiero decirle, el aposento, el creyente Jesús, de lo que vive arriba, no abajo, gloria a Dios. Mira lo que dice San Juan, el libro de jueces, vamos hacia atrás, jueces 3, 24, gloria a Dios, capítulo, capítulo 3, dice así, el 20, al 24, dice así, en el nombre de Jesús, y se le acercó, a ojo, estando en el sentado, solo en su sala de veranos, y a ojo, y dijo, tengo, palabra de Dios, para ti. Él entonces se levantó de la silla, aleluya, entonces alegró, a ojo, sus manos, izquierda, y tomó el puñal, de su lado, derecha, y se lo, metió, ¿a dónde? ¿a dónde? Por nuestra, después dice, de tal manera que la, empuñaduras entró, otro, también, tras las hojas, de la gordura, cubrió, las hojas, porque no sacó, el puñal de su vientre, y salió, el fiércol, y salió, a ojo, corredor, y cerró, tras el, y las puertas, de la sala, díganlo conmigo, la puerta de las salas, y de la, y lo aseguró, con el, cerrojos, cuando él hubo salido, vinieron, los siervos del rey, los que me gusta, del versículo 24, el siervo del rey, los cuales bien, vinieron, vinieron la puerta, a la sala cerrada, y dieron, sin duda, descubrir, su pie, en la sala, de veranos, hablaba, un día de esto, la puerta, de un cerrojos, la puerta, del, del, del techo, o del, del aposento, debe estar, cerrado, quiero darle a entender, en este, en este recinto, que los, el jueces, a ojo, era uno de los que, daba mensaje, y ayudaba, al sacerdote, para hacer, los sacrificios, pero había, un lugar, que se llama, una, un cimientos, donde ellos, sacrificaban, pero esa puerta, está cerrada, que nadie podía, entrar ahí, solamente, esa persona, indicada, a su nombre, entonces, la puerta, está cerrada, solamente, el que podía, entrar ahí, es, los, el sacerdote, y, a ojo, entonces, la biblia, dice, que, la puerta, del aposento, del creyente, debe estar, cerrado, para que nadie, entre, no, autorizado, yo, no sé, si, usted, ha trabajado, en alguna empresa, dice, dice, una letra, solamente, para la persona, autorizado, y, sabe, por qué, dice eso, porque, la persona, que está, indicada, para entrar, en ese lugar, no puede, entrar, persona, cualquiera, a su nombre, entonces, en esa, en ese, en ese, recinto, tiene que entrar, persona, que es confiable, y que trabaja, de ahí, entonces, por eso, que la Biblia, dice, en ese, aposento, alto, gloria a Dios, en ese, aposento, alto, está, está ahí, el gran, el gran, Dios, está esperando, que todos nosotros, entremos, en el aposento, alto, para que nadie, no perjudique, nuestra vida, espiritual, porque, cuando tú, vives, arriba, lo que está, en el suelo, no te puede, alcanzar, arriba, porque, lo que vive, arriba, la serpiente, no lo puede, picar, lo que está, viviendo, arriba, los alaclanes, y todo lo que, a la araña, no lo puede, hacerle nada, porque, vive arriba, a su nombre, es todo, los creyentes, en Cristo, Jesús, no puede, vivir, en el suelo, el que vive, en el suelo, porque no tiene, lugar, arriba, a su nombre, gloria, gloria, gloria a Dios, quiero, quiero, quiero seguir, mira lo que dice el romano, 411, 410, mira lo que dice el romano, 410, gloria a Dios, y alba, te alaba, Señor, y alba, Padre, Dios de la gloria, dice así, a su nombre, gloria a Dios, me fui, así dice el Señor, el cimiento, el cimiento, el cimiento, está formalizado, estamos en marco, capítulo 14, verso 14, en marco, capítulo 14, verso 14, dice, que nosotros, gloria a Dios, tenemos que tener cuidado, de lo que Dios, está diciendo, a cada uno de nosotros, mi alma te alaba, Señor, dice así, escucha eso, San Marco, capítulo 14, verso 14, dice, y donde entrares, decir, al Señor, de la casa, maestro, el maestro, dice, donde está, el aposento, donde he de comer, la Pascua, con mis discípulos, y Jesús, está hablando aquí, le manda, un mensajero, a la casa, del siervos, y el que recibió, a Jesús, para comer, la Pascua, era el, el hombre, que se llama Marcos, amén, amén, ahora, la Biblia dice, que, el, el envía, el mensajero, y el mensajero, le está dando, de, una pregunta, al dueño, de la casa, a donde está, la casa, a donde el maestro, quiere comer, en la Pascua, contigo, conmigo, Dios, está preguntando, en cada, en cada casa, la puerta, de la casa, está tocando, la puerta, para que nosotros, abrimos esa puerta, para que él, quiera cenar, contigo, y conmigo, el problema, es que nuestro, cimiento, nuestro, aposento, no está arriba, sino que está abajo, por eso, que no entendemos, la vocación, de Jesús, gloria a Dios, porque lo digo, porque nuestra, la vocación, de Jesucristo, no lo entendemos, y cuando, si usted lo entiende, entonces, usted escuchará, la voz del maestro, este hombre, el versículo 11, dice, el versículo 15, y él, os mostrará, un gran, aposento, alto, ya dispuesto, preparado, para nosotros, así, así, lo dice, o allí, hay un, aposento, alto, mi amados hermanos, pero, que dice, el versículo 15, y él, mostrará, un gran, aposento, alto, ya dispuesto, para Jesús, está diciendo, él, él, es nuestro, aposento, en quien tenemos, que escondernos, ay, 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 el es nuestro, esconderos, él, es nuestro, libertadores, él, es nuestro, escondites, en él tenemos que saltar el más alto que te puedes hay un aposento alto para los que están escuchando hay un aposento alto para los que quieren vivir con Cristo Jesús está mostrando el aposento alto que él es mismo el problema es que los judíos no entendieron que él eras él era el que eras por siempre y es y es y para siempre es él está diciendo que el aposento alto yo soy la casa en quien nosotros viviremos en últimos tiempos pero este es para lo valiente ahora mira lo que dice el 16 fueron a su discípulo entre y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la paspa el creyente tiene que estar dispuesto ese templo ese 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 edificio ese aposento debe estar dispuesto y alto para que el rey entre y haga lo que él quiere hacer dentro de nosotros a su nombre por eso que cuando usted cuando usted no entiende esto muchas veces nosotros caminamos arrastrados como la serpiente lo digo así porque muchas veces nosotros caminamos por suelo estamos viendo lo presente no estamos viendo lo porvenir pero cuando usted ve lo porvenir usted dice usted nunca piensa las cosas o nunca piensa limitado sino que usted piensa con todas las ilimitaciones que Dios te ha dado la fe la fe no tiene límites a su nombre la fe no te limitas pero hay gente dice yo quiero señor dame un carro dice un carro señor dame un casa un casa señor yo quiero un todo lo tiene limitados pero lo que Dios te quiere dar es ilimitados a su nombre por eso la Biblia dice que Jacob luchó con Jehová él no le dijo no le dijo dame un poquito dame un cuarto dame la mitad de las bendiciones dame él nunca dijo eso si usted quiere estar arriba en las inclinaciones usted tiene que saber hablar con Dios tú tienes que pedir sabiduría a Dios para que tú vas a hablar con Dios no puede equivocar de pedir algo a Dios porque cuando tú pides algo a Dios Dios te entiende que lo quieres aleluya por eso que él está diciendo yo él va a mostrar un gran aposento alto y dispuesto preparado para quien para quien para nosotros allí vamos vamos a libros de los hechos capítulos uno tres lo que me gusta es que Dios empieza a tratar con la persona como nosotros personas duras de servir a él gloria a Dios mi alma te alaba Señor dice así uno trece y entraron aleluya mira lo que dice y entrando subieron a la poseta alto donde moraban Pedro y Jacobo y Juan Andrés Felipe Tomás Bartolomé Mateo Jacobo hijo de Alfeo Simón el Celotes y Judas hermano de Jacob todo esto preservaba unánime en oraciones y ruegos con las mujeres y con 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 María la madre de Jesús y con hermano a su nombre el problema es que el ángel cuando visita a María le dice le dice eres bienaventuradas eres bendita entre todas las mujeres pero María no se conformó con el que el ángel le dijo que ella era bendita el problema de María María no pensaba limitada sino que María también pensaba que había algo más para ella a su nombre por eso que el ángel le dice tú eres mujer bendita entre todas las mujeres y bendita de tu vientre pero una cosa mis amados hermanos aquí María está entre los discípulos percibiendo en las oraciones ella oraba esperando un de repente a su nombre y que el problema que María estaba esperando algo más ella estaba esperando el de repente mira lo que dice versículo 15 14 versículo 15 ellos perseveraban en la oración ellos siempre estaban ellos subieron el versículo 13 dice que ellos subieron y entrando subieron al aposento alto cuando en ese aposento que es Jesús el diablo no te puede mover el diablo no te puede tocarte porque usted está seguro en un lugar indicados porque no te puedes tú no puedes ser movido por el diablo él te puede buscar toda la manera para destruirte pero no puede porque usted está en el aposento donde Dios te dijo que tú tienes que esperarlas aleluya tú no puedes esperarlo a donde él no te dijo porque te sorprende la muerte y vamos para los infiernos el infierno está esperando cualquiera que se falle cualquiera que se equivoque cualquiera que se se debíe el infierno lo está esperando pero más como Cristo es Dios de amor el Dios el Hijo del Dios Altísimo él está diciendo a cada uno de nosotros que él está esperando que nosotros entremos en la dimensión de sobrenatural gloria a Dios gloria a Dios aleluya en aquellos días el problema empezó cuando ellos reciben dice que todos los que estaban ahí los 120 contaron con la madre de Jesús escuche eso la madre de Jesús había traído Jesús al mundo era bendita y era bendita el fruto de tu vientre ese no importaba pero cuando vino el de repente lo cubrió el de repente cubrió a María a su nombre gloria a Dios gloria a veces muchas mujeres dicen ya yo soy de la iglesia ya yo estoy voy a dormir sin orar hay muchas mujeres ya estoy en la iglesia yo voy a comer sin orar pero María era madre de Jesús estaba en el aposento alto ella estaba perseverando en las oraciones también aleluya pero cuando usted entra dice que los soldados los romanos que buscaban a ellos la vida de ellos no podía entrar donde estaban ellos porque ellos estaban en un lugar seguro dígalo conmigo en un lugar seguro por eso es que cuando usted entra en las dimensiones del sobrenatural en Cristo Jesús el diablo no te puede sorprender el diablo no te puede tocar y el diablo no te puede hacer nada porque usted está en las encinas cuando usted sube sobre la encina hay propósito hay desatamiento hay liberación hay la oración es libera la oración es ay mi alma te alaba Señor entonces se viene cumpliendo lo que dice la Biblia en el libro de Salmo capítulo 1 versos versos 2 y 3 así como el árbol plantado junto al río dice que el árbol está en medio de los problemas en medio de las circunstancias el árbol está asojado del viento de todos los que vienen contra pero el árbol está en medio porque no se puede caer no se puede pasar nada y el agua le sirve para sostener para mantener la raíz del árbol para que el árbol da frutos a su nombre por eso que el árbol no se le cae la hoja la hoja no se puede caer un creyente en Cristo Jesús permanecido en la gloria de Dios da fruto a su tiempo y en la debilidad los problemas no puede dejar caer su semblante aleluya por eso quiero quiero avisarle mira dice capítulo 2 capítulo 2 1 dice así cuando llegó el día del pentecostés cuando llegó el día del pentecostés estaban todos unánimes juntos y que que vino sobre ellos el problema es que ellos estaban unánimes juntos estaban organizados estaban juntos juntos hacía toda la cosa juntos en el nombre de Jesús por eso quiero decirle a cada uno de ustedes cuando usted sube en el aposento alto en Cristo Jesús porque ese Jesús es el aposento ya le voy a decir porque el creyente tiene que ser el escondite de aquel que no cree en Cristo Jesús aquel que no conoce a Dios ellos tienen que un día Cristo te lo trae tiene que venir y ellos aceptan al Señor por medio de su reputación por medio de su carácter por medio de la actitud por medio de las acciones por medio de quien eres en Cristo Jesús tú tienes que mostrar ese amor que tienes dentro de ti a ellos por eso por eso que ellos cuando vienen a ti ellos vienen buscando cabezas ellos no necesitan de plata si no nos necesitan de otra cosa si no necesitan de Cristo pero lastimosamente muchos de nosotros no tenemos no tenemos discernimiento y cuando no tenemos discernimiento no entendemos los que los que los que están en el mundo vienen a nosotros pensamos que pensamos que ellos vienen haciendo amistades con nosotros sino que ellos están buscando algo de nosotros que hay nosotros entonces nosotros no entendemos eso y no le hablamos del Señor gloria a Dios entonces ellos recibieron díganos conmigo recibieron recibieron y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento díganos conmigo recio que sopló o soplaba el cual llenó toda la casa donde estaba sentado díganos conmigo sentado sentado en otra palabra en ese momento ellos estaban sentados todo mundo sentados ellos estaban sentados en el piso ellos estaban sentados y oraban unánimemente gloria a Dios ellos oraban unánimemente cuando ellos oraban unánimemente entonces se fue escuchado en el cielo quiero llevarlo más adelantito para terminar el versículo y después decir por qué estoy predicando esta palabra me urge hablar de esta palabra a la sociedad cristiana y a los que no son gloria a Dios ahí mismo vamos libro de los 6 capítulo 20 verso 8 dice así capítulo 20 verso 8 dice así y había mucha díganos conmigo y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos ay 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 número uno el creyente tiene que estar escendido como la lámpara número 2 el aposento de ese de ese lugar debe estar olor a la oración porque el Espíritu Santo que desciende sobre cada uno de nosotros no desciende a donde no hay olor de oración porque la Biblia dice que Apocalipsis dice que hacia el cielo subirá el incienso hacia el trono de la gracia de Dios esa es la acción justa y las oraciones de los santos solo que subirá como incienso como olor flagrante delante de Dios es que hay un olor gloria a Dios ustedes han visto deje un pedazo de carne en un un tazón y lo tapas y cuando está bien el dios déjalo destápalos destápalos cuando tú lo destapas una mosca que le le pone quereja desde por allá o sintió olor y ellos buscan el olor el olor de putrefacción de la carne y ellos buscan eso gloria a Dios en otra palabra Dios Dios él sabe él sabe olfatear los que oran en realidad en él porque el olor de las oraciones tiene esencia gloria a Dios las oraciones tienen que ver mucho el impacto y agradecimiento a Dios por eso que aquí esta persona estaba bien alto ellos están orando pero mira lo que viene el versículo 9 y un joven llamado éutico que estaba sentado en la ventana wow estaba sentado en una ventana rendido de sus sueños profundo por cuanto Pablo disertaba largamente venciendo del sueño cayó díganos conmigo mira lo que pasa díganos conmigo del tercer piso abajo y fue levantado muertos quiero decir algo a ustedes hay gente hay creyentes cuando ora Dios le responde conoce la Biblia está en está en en el aposento alto está en el aposento alto con ese ese creyente ya se confía de que está en un aposento alto se confió por eso que este hombre que se llama que se llama éuticos él confió que estaba en el aposento alto y se durmió hay padre mucho creyente cuando se duerme amanece en el pecado de nuevo y el creyente que duerme se dio cuenta cuando estaba en el pecado y se fue al mundo y no le queda más decirle se murió en el pecado después está diciendo yo conozco la Biblia la Biblia yo me lo sé yo fui yo fui yo fui yo fui yo fui pero adónde está él por eso que cuando usted está subiendo encalándose en Cristo Jesús humillete y vele para que no te caiga de la ventana del tercer piso a morir por eso que cuando usted ora hay respuesta mejor siga orándose siga ayudándose siga siga metido con Dios porque eso te va a mantener ni pierdo se eutico estaba sentado en la ventana esta sentada se confió porque él también estaba esperando él estaba esperando él de repente el problema de él es que en vez de estar orando él se durmió hay hay gente que en vez de orar se duerme y cuando duerme no se dio cuenta que lo que pasó gloria a Dios tiene tiene que tener cuidados cuando usted empieza vivir para Cristo no confíe que ya tú eres creyente no confíe que ya usted ayunas no confíe que usted ya ora sino que siga manteniendo esa actitud para que Cristo venga te encuentre haciendo así y sobre todos sus bienes te pondrá no sobre un cuarto no sobre medio no sobre tres cuartos sino que sobre todo sus bienes gloria a Dios por eso que el aposento alto tiene que ver mucho con los creyentes hoy es que usted tiene que demostrar de que ya tú no eres del mundo a la gente más de ciento cincuenta y algo de personas allá en la terminal cuando yo llegué ante ayer ellos ellos jugando yo estaba calladitos y el mismo gerente me dice porfiro porque yo te veo como serio no no te veo ni riendo yo le dije yo no soy del mundo yo soy hijo de Dios y yo no estoy para estar compartiendo lo que es del mundo y cuando ellos reaccionaron me dice que tú eres cristiano yo soy creyentes yo soy pastor de la congregación y él me dice perdónanos y ellos dijeron aquí hay un pastor no sabíamos y ayer fueron otras reacciones hoy ellos hacen otras reacciones hoy ellos se sentaron conmigo en vez de yo estar trabajando allá se sentaron conmigo estaban hablando de la palabra conmigo el problema es que cuando usted empieza a mantener sus direcciones usted empieza a mantener lo que Dios puso dentro de ti hay un cambio radical para aquellos que no conocen la palabra ahora cada mañana tengo que orar tengo que compartir palabras con aquellos que son más de 150 y restos de personas de los trabajadores y son más lo que sale por la mañana y lo que entra por la mañana ahí hay más gloria a Dios es que nuestra actitud debe ser creyente a su nombre gloria a su nombre nadie puede escondernos nadie prende la luz y lo esconde debajo de un cajón nadie prende unas lámparas y lo tiene si no lo tiene arriba siempre un creyente tiene que ser enfáticos un creyente tiene que ser tiene que tener una sola decisión un creyente tiene que ser de una sola palabra porque ahí se van a dar cuenta de que usted eres cristiano usted no es un hombre cualquiera usted no eres una persona que en realidad solamente está por estar ahí sino que usted Dios te puso ahí Dios te pone un lugar para que usted cambie esa sociedad oh mi alma te alaba Señor Espíritu Santo ahora quiero decirle ustedes sean el refugio de aquellos que no conocen la palabra del Señor gloria a Dios mi alma te alaba Señor gloria gloria a Dios en este prescribidos anoches damosle gracia a Dios quiero quiero darle una vez más quiero decirle a ustedes muestres a los a los impíos a los incrédulos a los varones que nos conoce al Señor muéstrale de que tú porque hay mucho de ellos dice muchos cristianos muchos religiones y muchos andan desordenados muchos cristianos son mentirosos pero muéstrale que tú mueres de ellos tu vocación no puede ser el mismo de aquellos porque en realidad ahí en medio de los compañeros del trabajo hay 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 compañeros que me hablan de la biblia hay compañeros que me hablan de la biblia tiene sus vocaciones más sucios que el mismo demonios ahí es que ellos me hablan pero cuando les sale la palabra Dios mío y conoce la biblia sólo me queda decir usted conoce la biblia usted necesita arrepentirse yo soy bautizado yo conozco a cristo si tú lo conociera usted no andara desordenado no hablara como el mundo habla porque cuando usted llega pablo llega a conocer a cristo se encuentra con jesús en el camino no volvió para atrás no hablaba palabras o senos no andaba desordenados sino que lo que dios lo destinó para esos propósitos él fue y terminó con esos a su nombre si eres santo es santos y si eres si estás haciendo culto para dios no culto tenemos que tenemos que hacer culto para dios no tenemos que andar en culto aleluya porque lo culto es culto y lo que es culto es culto por eso que dios quiere hoy que nosotros edifiquemos el cimiento que quedas gloria a dios dios quiere que nosotros caminemos como santos no como sacos porque en el saco se llena se revienta dice que justificado por la sangre de cristo tenemos que beneficiarnos de eso tenemos que vivir para cristo sé que mis amados hermanos voy a pedir la oración a los hermanos en el nombre de jesús reinaldo vamos entregar este pequeño culto rapidito en las manos del señor el domingo hay programas en el nombre de jesús gloria a dios a dios me lo bendiga a todos los hermanos que está pendientes a la enseñanza en el nombre de jesús gloria a dios 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 le bendiga hermanos vamos a ponerlo de pie para despedir el culto de la noche de hoy en el nombre de dios padre eterno dios todopoderoso te damos gracias señor por este momento especial que nos ha permitido señor en el nombre de su amado hijo santo y bendito por los hijos de los hijos padre te damos gracias señor por permitir estar reunido en tu presencia señor porque eso ha sido tu voluntad señor te damos gracias señor por estas palabras señor te damos gracias señor por este hermoso privilegio señor que nos ha permitido en el nombre de su amado hijo gracias señor por guiarnos con su santo espíritu cada vez señor y el verdadero camino señor te damos gracias por todo señor que ha hecho por nosotros cada uno de nosotros con su tanto espíritu padre hay poder en la sangre nos lleva a entrar en la verdadera presencia tuyo señor que nos dirige señor hacia la luz de su palabra señor te damos gracias padre bendito por traer la gracia por llamarlo en el nombre del sueño porque no hay otro dios como tú ayúdanos para cambiar nuestra manera de actuar nuestra manera de vivir nuestra manera de actuar de ser queremos en el nombre de jesús que este lugar sea de bendiciones que sea de gloria que sea de beneficio para toda la sociedad de todas comunidades sectores aquellos que son indigentes que son gracias gracias en el nombre de jesús señor gracias a todos por permitirnos señor cada día señor una bendición porque sabemos que su misericordia es nueva cada mañana señor le damos gracias padre en este momento padre nos despedimos de su presencia señor en este lugar señor pero no de su presencia pero su presencia está por todo momento padre mío gracias por su espíritu señor la sangre de cristo tiene poder en este momento señor te damos gracias por cada cosa que ha hecho la vida de tu gloria gracias por la bendición señor gracias señor por tu misericordia gracias por tu amor padre mi gracias señor no hay palabras para describir señor la grandeza es tu poder padre mío solo señor me damos gracias en esta hermosa noche señor por todo lo que hay hecho en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús amén amén gloria a dios muy bien vosotros sea el aposento alto para que todos aquellos que no creen se es un escondite gloria a dios así es que en esta noche bendito sea el señor saludamos a todos los hermanos internacionales los hermanos nacionales de diferentes puntos están conectados bendito sea el nombre de jesús saludamos mi hermano gamer camargo mi hermanos fauto infante el pastor nuestros nuestros misioneros gloria a dios nuestra la hermana de los estados unidos todos los hermanos que están viendo la vía internet gracias y todos los hermanos que están y no llegaron y los que llegaron se ha bendecido en el nombre de jesús la gloria sea para cristo esta noche en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y amén amén